Inicia la octava versión del Festival de Cine de Jardín, un espacio para reflexionar desde el séptimo arte los temas más coyunturales del país. Es por ello que este año el festival trae como lema, narcotráfico de una guerra impuesta a nuevas posibilidades. El festival se tomará las calles y los equipamientos culturales de este municipio patrimonial, llevando el cine a espacios no convencionales. No obstante, una de las sedes principales es el Teatro Municipal de Jardín. Estamos muy felices de que el festival encuentre nuevamente en el teatro su escenario principal. Es el lugar en donde no solo se realiza el acto inaugural, sino también el acto de clausura, en donde se proyectan las películas de la muestra central. Y adicionalmente este año es el lugar en donde también va a haber una serie de conferencias aprovechando uno de sus salones. En el marco del festival también se proyectarán las argumentales del concurso audiovisual Antioquia para verte mejor. Por lo tanto, invitamos a todos a participar de esta gran muestra que nos trae una serie de cortos y trabajos audiovisuales sobre la violencia y el conflicto en nuestra ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Allí estaremos presentando varios cortos y trabajos que nos reflejan un poco esta problemática. La programación del festival va hasta el próximo 1 de octubre y esta versión busca hacer un análisis social sobre cómo una reparación consciente ante la violencia abre nuevas posibilidades para la construcción del futuro en Colombia.